... África, el tercer mayor continente del planeta. 30.270.000 kilómetros cuadrados. El 32% de la superficie total terrestre. La gran reserva mundial de la biodiversidad. Sus principales ecosistemas son el desierto, el Sahel, la sabana, el Valle del Rift, los grandes lagos. Fantásticos paraísos para la vida salvaje. África acoge la cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos que hay en el mundo. Con animales tan fascinantes como el hipopótamo, el león, el leopardo, el oryx, el cocodrilo, la jirafa, el búfalo, el rinoceronte y el elefante. La población de cerca de mil millones de habitantes se duplica cada 20 años, extendiendo la urbanización por todos los rincones del continente. Esto ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje en términos de competencia por la tierra, el agua y los alimentos. África contiene 1.200 áreas protegidas que comprenden el 9% de su superficie. Estas reservas, islas de vida salvaje, se encuentran cada vez más amenazadas por el desarrollo humano, que presiona por reducirlas cada vez más. Fuera de las reservas, se registra una caída vertical de la población de grandes mamíferos, víctimas en buena medida de la caza furtiva o incontrolada. Los felinos han sido, durante muchos años, el blanco principal de la presión sobre la vida salvaje. África fue, durante décadas, un campo de exterminio para muchos de estos animales. A la persecución por la población local hay que sumar el incomprensible furor por la caza mayor. Hoy, estas imágenes resultan dolorosas y escandalosas, pero no en los años 60 y 80, cuando muchos turistas disfrutaban yendo a cazar animales salvajes. La caza era, entonces, una pujante fuente de ingresos para las economías locales. África parecía ser una fuente inagotable de vida salvaje, pero no era cierto. En los años 80, las poblaciones de animales cayeron en picado y se tuvieron que crear reservas para protegerlas de la extinción. Los parques naturales más exitosos contienen hoy en día una vigorosa industria turística que aporta beneficios directos a la comunidad. Pero fuera de estas áreas, la situación para la vida salvaje es desastrosa. En África, un continente poco industrializado, la mayoría de la población vive de los cultivos y los pastos que les proporciona la tierra, aunque sea poco fértil y el agua escasa. El ser humano es el principal enemigo y aniquilador de las especies. El gran depredador de África, amenazando la existencia de los grandes carnívoros, el león, el leopardo y el guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Los grandes felinos sienten la presión de un futuro amenazador. Se acerca el fin de los grandes felinos. Esta gran acacia acoge nidos comunales de pájaros excitados por el atardecer. A sus pies, un animal fabuloso, el león, camina solo, pensativo, explorando el territorio. El leopardo también es un gran explorador. Investiga todos los rincones del territorio en el que habita y no hay árbol, barranco, cueva o charco que no conozca. Todos los felinos exploran los dominios de su hábitat, pero comprueban que se está encogiendo cada vez más. Su libertad se reduce a medida que la urbanización de los humanos avanza. Es muy difícil, y creo que si el crecimiento de la población continúa en el mundo en la larga, no habrá espacio para los grandes felinos. Creo que si nosotros, como especie humana, continuamos a reproducir a lo que estamos haciendo, no podrán ser capaz de salvar suficiente áreas para la vida. Sí, eso es la realidad triste. La ciudadanía de los gobiernos de todos los otros países a despertar y recuperar rápidamente, y recuperar un poco de tierra para que los wildcats puedan still farage en ahí. Y luego, empezar a bajar, pero no habrá que hacer eso. O sea, no, no habrá nada. La vida salvaje en África y con ella la de los grandes felinos corre el peligro de desaparecer definitivamente en este siglo. La población de leones, que hace 50 años era de medio millón, se ha reducido hasta los 20.000 ejemplares. El león, vencido y humillado, pide clemencia a su principal depredador, el ser humano. Antiguamente extendían sus dominios también por Europa y Asia, con la excepción de los desiertos más áridos y las junglas más húmedas. Hoy han quedado reducidos a áreas cada vez más pequeñas del África subsahariana. Los bosquimanos siempre vieron los leones como unos vecinos muy poderosos. Humanos y leones procuraban no encontrarse porque cuando lo hacían, uno de los dos moría en manos del otro. Siglos atrás se respetaban, a veces se ignoraban y otras veces competían por la caza. Rivales sobre el terreno, ambos eran y son depredadores. Las Vamos a ver que los leones son más 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 que nosotros como humanos. Los leones pueden finishnos como humanos. Los leones son más que nosotros, que nosotros creemos que los leones son más más que nosotros. La bravura del león resulta inútil frente a un arma de fuego A finales del siglo XIX, los leones empezaron a ser exterminados sobre todo al norte del continente reduciendo su hábitat a áreas deshabitadas del centro y sur de África donde su número sigue bajando La aniquilación continuó en el siglo XX intensificándose entre los años 60 y 90 cuando la caza mayor se popularizó entre europeos y americanos adinerados atraídos por la excitación que proporciona matar un animal salvaje Cabezas, pieles, patas, colas y colmillos engrosaron las salas de trofeos de miles de cazadores occidentales que decían experimentar la caza como una lucha valerosa, cara a cara de poder a poder, entre el hombre y el rey de los animales Pero la disputa entre iguales era una farsa Los leones no atacan nunca para satisfacer sus aficiones y sus armas, colmillos y uñas, aunque poderosas, no tienen nada que hacer frente a un disparo A partir de los 90, muchos países extendieron medidas de protección Limitaron la caza legal y empezaron a perseguir la ilegal El asesinato de leones por deporte se ha frenado pero extraoficialmente continúa porque allí donde hay un pueblo, una ciudad o una simple granja el león no es nunca bien recibido Así fue como se acabó con el león del atlas y el león del cabo Su supervivencia, como la de tantas otras criaturas, está ahora más que nunca en nuestras manos Cada león que sobrevive lo hace gracias a la ayuda de sociedades conservacionistas que insisten en difundir una conciencia amable y tolerante con los depredadores Tommy Hott hace más de 30 años que trabaja en la Fundación Africat en el norte de Namibia Proporciona protección a los grandes felinos sobre todo a aquellos que han topado con humanos y han resultado heridos ya sea por cazadores furtivos como por granjeros que temen por su ganado El asesinato de la Fundación Africat en el norte de Namibia We need to go ground level with children because they're our future farmers, teachers, politicians They're the ones that are going to be able to manage what's going to happen to these animals later on And then of course the people that are on the ground now The farmer now And that is where our research is so important Because we need to be able to tell the farmer on the ground These animals are, there are only a few of them This is their natural range, we need to find a way to live together And of course your farmer on the ground is the person that needs to make money now as we're speaking And he also needs to see the value of these lions Not only, you know, this inherent love for wildlife which most of us are lucky to have been born with or were able to grow up in that kind of atmosphere which is, of course, helps you along the way But for the people out there that are struggling to make an existence be it commercial or communal farmer if that lion has no value it's going to go Para los granjeros, el problema no se soluciona mediante campañas educativas que difundan la bondad de los depredadores sino mediante una política de ayudas que compense las pérdidas económicas que ocasionan Andreas Wiese dice que los granjeros no matan depredadores por deporte sino porque no tienen otra solución We know how to handle those animals We know how to live together with the animals We know that we need those animals as well in our environment And in the communal areas you must take it like this Their animals The cattle, sheep and goats is like a bank of money for them Because they don't bring the money to the bank As more animals they've got around them There they can show This is my bank account And if they need a little bit of money They will take out one Slaughter it and sell it Or slaughter it and eat it That's how the communal farmers are working Because it's a tradition from them We as commercial farmers Because we see our animals The domesticated animals Cattle and goats and sheep As a money making business We have to make money out of them Put it onto the bank And do a business out of it So there is that split coming So if a lion or any predator Comes into the communal area It's like they're robbing their bank account For us it's a loss of business Or loss of income As a commercial farmer That's a problem Andreas posee una granja privada De explotación ganadera Su caso es distinto al de las comunales Propiedades cedidas por el gobierno A varios vecinos para que las compartan En las comunales Los ganaderos piden al gobierno Que mantenga y repare las vallas Que protegen su ganado de los depredadores Que les compense por las pérdidas Y que si no es así Les permita matar el animal conflictivo Acostumbra ser gente pobre De forma que la pérdida de una sola cabra O una vaca Les afecta mucho económicamente En esta propiedad comunal Vive una familia Que tuvo la desgracia De perder el rebaño entero Por el ataque de felinos Se quedó sin animales Para comer o vender Condenada a la indigencia La organización africat Recogió dinero Para que pudiesen comprar Media docena de corderos Con los que empezar de nuevo Esto les ayudó a rehacerse Pero el problema continúa Y ahora también con elefantes Este hombre Aunque no lo confiese Sabe qué hará La próxima vez Que vea un felino En la propiedad Disparar a matar Ahora, hay una gran diferencia Porque de los animales Y su comportamiento Y su comportamiento Some subadult males Let's take a small pride An adult male Of about 210-215 kilos A few females Of about 120-160 kilos And some subadults So say you have a group Of about 9-10 animals On your property It's daunting And at the back of your mind You know How many head of livestock Am I going to lose So that's the one thing Now when you want to try And protect your livestock From lions Most importantly Is you need strong And very high Bomas Or crawls To protect your animals Inside Strong so that they can't Stampede out If they get afraid And high So that the lions Can't jump in And of course The base has to be strong So they don't dig in So that's your lion And it's very very difficult To farm livestock With lion on your property Tommy Hott Ha creado un santuario Acoge leones Que han resultado heridos Les proporciona Una parcela De dos hectáreas O más por animal Y cuida de ellos Hasta que pueda Reintroducirlos En territorios Salvaje O en un parque Algunos Tienen la suerte De encontrarse a gusto Y se acostumbran Otros Aunque no les guste Deberán resignarse El león Es un animal Territorial Gregario La relación De poder Que ejerce El macho Dominante Sobre el grupo Comporta La expulsión Forzosa De los machos Jóvenes Que tendrán Que apañárselas Hasta que encuentren Otra familia Ya sea compitiendo Contra otro macho O bien Aparejándose Con una hembra Solitaria Es frecuente Es frecuente Es frecuente Los hermanos Los hermanos Los hermanos Tenían muy poco futuro Ya que cuando eran pequeños Perdieron a su madre Abatida por un granjero Afortunadamente el granjero No los mató A ellos también Llamó a la organización África Para que se ocuparan De ellos Crecieron en contacto Con sus cuidadores Hasta que ya nadie Podía fiarse De ellos Y los encerraron En un terreno vallado Un león Por muy cariñoso Que sea de pequeño Siempre será un león Y no es fácil Jugar o discutir Con él Sin resultar herido Un adulto Puede pesar 230 kilos Y sus colmillos A medir 8 centímetros Puede parecer Cariñoso Como un gato doméstico Pero en condiciones De estrés Hambre O enfado Extremadamente peligroso Más vale Tener una valla Electrificada De por medio Como las personas También sufren Trastornos psicológicos Pueden manifestar Su malestar Y agresividad Cuando se saben Condenados A vivir en cautividad En una pequeña parcela Su bienestar Psicológico Depende de cómo Se adaptan A esta cautividad Algunos leones Se resignan Pero otros no Sueñan con la libertad Co Com 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 ¡Vamos! 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 Tenemos que entender que no podemos destruir el hábitat como lo hemos hecho Cada lugar donde abrimos un minuto ¡Vamos! ¡Vamos! En esos procesos destruimos el hábitat Y olvidemos que los animales necesitan el hábitat para survive Así que la protección del hábitat Y la protección de desarrollo de los hábitats Y la protección de los gobiernos en crear grandes áreas que son conectados Creo que es crucial en el largo plazo de los catadores Esta leona parece que se ha resignado Disfruta tomando el sol No le incomoda la presencia distante de gente o cámaras Nos mira fijamente de vez en cuando, sin perturbarse Fingiendo ignorarnos Hasta que decide levantarse y echarse a la sombra Nadie diría que es peligrosa Pero el comportamiento de un león, sobre todo en cautividad, es imprevisible Detrás de la rígida expresión facial no hay forma de saber qué piensa o siente Y cuál será su próxima reacción Un león puede ser indolente, curioso, tímido, irritable o agresivo Las emociones de estos animales a veces son fáciles de interpretar por el gesto del cuerpo O el movimiento de los ojos, la cola o los labios, pero a veces no lo son tanto Esta misma leona un día atacó furiosamente el vehículo de los cuidadores Fue una reacción inesperada, pero propia de un animal estresado Vivir en cautividad no elimina sus instintos, sino que lo convierte en más imprevisible y peligroso En el parque de Erindi disponen de miles de hectáreas, conviviendo con otras especies Disfrutando de la caza y del agua abundantes Pero aquí su libertad está vigilada Los guardias monitorizan los leones para poder controlar sus movimientos Y también para localizarlos para los turistas ¡Gracias! 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 La felicidad de esta leona parece envidiable Los leones son los felinos más sociables Acostumbran a vivir en grupos formados por hembras adultas, emparentadas entre sí Con cachorros de hasta tres años Y por uno, dos o tres machos adultos, uno de ellos el dominante Mientras que los machos se ocupan fundamentalmente de controlar el territorio de posibles intrusos Las leonas se ocupan de la cría de los pequeños Y también de la caza, para la que están mejor dotadas que los machos, ya que son más ágiles Entre los leones existe siempre un gran espíritu de cooperación familiar Ya sea para ir a cazar como para hacerse cargo de los cachorros Viendo la delicadeza con que los tratan, nadie diría que las leonas son capaces de luchar con tanta agresividad Para cobrarse una víctima o para defenderse La vista y el oído son los sentidos más útiles para los felinos Seis veces más potentes que en los humanos Además de buena visión frontal, su ángulo de visión periférica es muy amplio Y sus retinas se adaptan increíblemente bien a la oscuridad Por eso prefieren cazar con la primera, la última luz del día, o bien durante la noche El parque nacional de Etosha es una isla de vida salvaje de 22.000 kilómetros cuadrados en el centro norte de Namibia Cuando se creó en 1907 cubría una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados Siendo en aquella época la reserva de vida salvaje más grande de África La fauna era mucho más abundante que hoy Ya que no había asentamientos humanos ni dentro ni alrededor del parque En 1947 y en 1962 se recortaron sus dimensiones para entregar parcelas de labranza a las poblaciones migratorias Provenientes sobre todo de Angola Etosha es una inmensa llanura con ciénagas, matorrales y bosques Concentrando a una fauna muy diversa de mamíferos y aves Muchas de estas especies hoy endémicas La estación de lluvias de noviembre a abril es una bendición para los animales Ya que en la larga estación seca tienen que ingeniárselas para resistir temperaturas superiores a los 40 grados El agua de las últimas lluvias extiende la vida por todos los rincones del parque Y una pareja de elefantes lo celebra festejando en una charca La aglomeración de buitres y otros carroñeros Indica que en el lugar se esconde el cuerpo inerte de algún animal La vida y la muerte completan aquí un ciclo tan real como dramático Este león ha tenido una noche muy movida Ha cazado una cebra y la ha devorado en pocas horas La respiración acelerada, el estómago hinchado y los ojos medio cerrados son los síntomas de una digestión pesada Los restos se encuentran detrás del arbusto Seguro que aún queda carne y huesos por rebañar Por eso sigue ahí, junto a la víctima, a pesar del trajín de los turistas Hoy se ha convertido en la estrella del parque Aparentemente parece que la presencia de turistas no le incomode, pero no es así Los motores y el vaivén en la carretera le disgustan Hasta que reacciona cargando inesperadamente El león desconoce las intenciones de la gente Desconfía, cree que podría ser peligrosa La carga advierte que se enfrentará para proteger su espacio y su comida Aunque no las tiene todas consigo Por eso, después de exhibir su malestar, se esconde detrás del arbusto Definitivamente, un león no es un simpático animal de compañía El otro gran concepción es que la gente siempre piensa que los animales son muy hermosos Ellos miran en cosas como la película de Lion King y luego piensa que son hermosos Y me dicen que son hermosos, que son hermosos Si van a salir y matan animales o incluso humanos Ellos son muy peligrosos hermosos Y eso es lo que hace muy difícil vivir con ellos Y creo que en el mundo occidental Tenemos esta concepción de estos hermosos hermosos Y tenemos muchas de estas equipos de captivas Que puedes ir a un perro y a un perro Pero la verdad es que son hermosos hermosos Que son hermosos hermosos para comer carne Y no pueden hacer nada más que eso Unos granjeros vecinos del Parque Nacional de Etosha Han alertado a las autoridades y a la organización africat Que tres leones machos se han fugado del parque Han penetrado en su propiedad y han liquidado una de sus reses Son de un gran peligro Una vez que han devorado una vaca Será difícil que abandonen el restaurante Orduin Ashenborn, jefe veterinario de Etosha Y Tami Hoth de Africat Se han puesto de acuerdo para actuar juntos Hay que localizarlos Dormirlos y devolverlos al parque inmediatamente Ashenborn prepara el rifle con los dardos de anestesia Hay que darse prisa Hay que encontrar los tres leones lo más pronto posible Antes que los responsables de la granja decidan matarlos Los granjeros han dado un plazo de 24 horas para que los retiren Si no, los matarán Ya que no pueden exponerse a que ataquen más vacas O personal de la granja Se prevé una noche muy larga Habrá que conducir un buen rato hasta la zona Donde se vio a los leones por última vez Ashenborn lleva en el ordenador una colección de rugidos Para utilizarlos como señuelo En el caso de que sea difícil localizarlos en un primer momento Nos encontramos con un par de personas que han montado guardia Aseguran que hasta la noche Los tres leones no se habían movido del lado de su víctima Creen que aún seguirán protegiendo los restos de la vaca Y eso les hace extremadamente peligrosos en caso de acercarnos a ellos Ashenborn está preocupado por poder acertar a los tres en plena noche De fallar los disparos del calmante sería un desastre Por lo que recomienda que solo un vehículo se acerque sigilosamente a ellos Tami resume qué ha ocurrido hasta ahora Y lo que cree que pasará a continuación El momento, ya que hemos tenido mucho movimiento después de la noche Lo que no es ideal Pero, infelizmente, tuvimos que esperar a que nuestra veta llegue de Okakueyo Porque esto es un programa juntado con el Ministerio de Environment y Tourismo y Afrique Obviamente, tuvimos que esperar a que la veta llegue Y le tomó tres horas para llegar aquí Al cabo de dos horas nos ponemos en marcha de nuevo Ashenborn ha localizado los leones y ha conseguido clavarles los dardos calmantes Además de los vehículos de los responsables del Parque Nacional, de Africat y del Nuestro También se añaden a la comitiva los del personal de la granja Los tres leones han caído en un profundo sueño por los tranquilizantes Se encontraban protegiendo el esqueleto y las vísceras de su víctima En un primer momento cargaron con furia contra el vehículo del veterinario Ha hecho falta más de una hora para acercarse y disparar con acierto Los tres machos disfrutaban de un banquete de lujo Una enorme vaca de más de 600 kilos Tienen los estómagos hinchados a reventar Desprenden el olor fétido de la sangre y de las vísceras de la vaca desollada El doctor Ashenborn aprovechará para hacerles un reconocimiento sanitario Tomarles muestras de sangre e instalarles unos collares Los collares que a partir de ahora permitirán controlarlos por radiofrecuencia Los devolverá al parque Pero para evitar males mayores Vale la pena instalarles los collares para localizarlos siempre que sea necesario Sacarles muestras de pelo y de sangre e instalarles el collar de radiofrecuencia Se repite con los otros dos leones Tienen que trabajar rápido porque la dosis de droga los mantiene dormidos cerca de dos horas Pero este es un tiempo demasiado corto para todo lo que queda por hacer esta noche Los leones tienen un gran sentido de la orientación y reconocimiento del terreno Cuando viajan registran todos los datos visuales y sensitivos y los graban en la memoria Hay que evitar que vuelvan a esta granja Por lo que habrá que devolverlos al parque Pero en un lugar lo más alejado posible de aquí Nos preguntamos si serán capaces o no de volver No hay duda de que lo intentarán Ya que recordarán que fuera del parque se dieron un festín A costa de una víctima muy fácil de atrapar Ahora llevan un collar de radiofrecuencia Por tanto, será fácil conocer sus movimientos Los granjeros deberían respirar tranquilos Llegamos a la doble línea de vallas que separan la granja del parque Los leones consiguieron atravesarlas O bien por un agujero o bien por un túnel Todos los animales salvajes se las ingenian Para superar las barreras que limitan su libertad Los elefantes acostumbran a cargar y derribarlas Muchos otros animales excavan túneles para pasar por debajo Se detiene la comitiva de vez en cuando Para comprobar que continúan dormidos Y administrarles más calmante si es necesario Cuatro horas más tarde llegamos a nuestro destino Para cargarlos antes como para descargarlos ahora Se necesitan muchas manos A sus 230 kilos de peso hay que sumarles los kilos de vaca Que llevan en el estómago En total, más de 250 El doctor Asenborn les infiltra una dosis de droga reactiva para despertarlos En 10 minutos abrirán los ojos Esto es un hombre Empiezan a despertarse Aturdidos por el efecto del calmante Intentamos estorbar lo menos posible Y no deslumbrarlos Lo que vemos resulta increíble Los leones demuestran tener un gran conocimiento y sensibilidad Son conscientes de su estado y de lo que ha ocurrido Cada león siente la presencia de sus compañeros Va en su busca y se comunica con ellos Preocupándose por su estado Lo hacen mediante la voz, el olfato y el tacto Demostrando una gran agudeza sensorial Actúan como lo harían personas en su lugar Preguntando al otro cómo se encuentra Y después, animándolo a recuperarse y a seguir juntos Una vez que se han recuperado Deberán explorar este nuevo territorio Quién sabe si intentarán volver a la granja Donde han vivido una de sus más increíbles aventuras Un bonito sueño que guardarán en la memoria muchos años Y de repente van a volver al parque Y de repente van a volver al parque After they catch a cow o algo outside So it's very difficult to control those I think the other night We were very lucky It was three young males That have never been prosecuted Or hunted before So they were fairly relaxed When we got there They came in when we called them And we could dart them So we were lucky to catch those Often we aren't that lucky Often they don't come Often we don't manage to catch them And then the only solution to the farmer Is to shoot some of them If they find them Los veterinarios del Parque Nacional de Etosha Controlan la salud de los animales La mayoría de estudios se centran En detectar cualquier brote epidémico peligroso Como los de la rabia o del ántrax La investigación del ántrax es muy importante Ya que este vacilo es muy agresivo Se generan los cadáveres en descomposición Y se transmite a través de algunas moscas A otros animales Matándolos rápidamente La preocupación de los biólogos Se centra en el hecho De que en un hábitat estanco Como el del parque Una epidemia incontrolable Podría aniquilar Una o varias especies So in environments like Etosha Where the bacillus anthrax Is common And is indigenous And recurs In natural cycles The contraction of those bacillus Or bacilli Is quite natural But it's part of their Free range ecology La vulnerabilidad A ciertas enfermedades Puede ser fatal Para algunas especies Es el caso del perro salvaje Que cuenta con un sistema inmunitario Muy vulnerable a las infecciones Y que actualmente Se encuentra en peligro de extinción El perro salvaje Vive en un círculo familiar Muy endogámico Cualquier infección De un individuo Se propaga irremisiblemente Afectando todo el grupo Estos tres perros Son los únicos Que sobreviven A una enfermedad Que ya se ha cobrado La vida de los otros doce De su mismo grupo Hace 50 años Los propietarios Del parque de Erindi Tenían una propiedad Dedicada al engorde De ganado Más tarde La transformaron En un paraíso De la caza mayor Y ahora De los safaris fotográficos Natasha de Boronin Es la responsable De la conservación De los felinos De Erindi Erindi Es una historia especial Porque un número De años De la caza Los owners Dejeron Que querían 100% Solo proteger La wildlife De esta reserva Y así Decidieron De mover La caza Y completamente Y empezar Usando ecotourism Para dar dinero De esta tierra Así que creo Es muy importante Y una de las claves De la conservación Es añadir más tierra A las áreas Que existen Pero uno de los importantes Factores Para esto Es que la gente Deve ser incorporada Farms Deve ser incorporada Livestock Deve ser incorporada Deve ser incorporada Deve aprender De vivir Y la clave Es la conservación Que es Connecting Up All the aspects Of Africa Every single piece Of it And helping It to function Together Helping Every part To work Together People To live With predators Farmers To live With predators Livestock Y creo Que una de las claves De esto Es entender El comportamiento De los predators As much As entender El comportamiento De los agricultores Por ejemplo Pero la convivencia Es difícil La mayoría De gente En realidad Ignora El comportamiento De los depredadores Ir a su encuentro En su propio Habitat natural Revela muchas cosas Sorprendentes Sobre la dramática Dependencia De estos animales De los programas De conservación Los leones Rehuyen cualquier Conflicto Con humanos Siempre que tengan Un hábitat Suficientemente Grande Que les proporcione Agua Alimentos Y relación Con los de su misma especie Su existencia Se basa En satisfacer Necesidades Muy elementales Descansar Explorar Aparejarse Procrear Alimentarse ¿Veo a la misma Y relación Y relación Y relación A la misma Y relación Gracias. 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 Y él nos ha obsequiado con un repertorio de imágenes increíbles. Ha estado pendiente de nosotros en todo momento y ahora nos invita a acompañarle. Gracias. Mucho tiempo compartiendo intimidad comporta mayor confianza. Es increíble, ¿no? Oh, esto es increíble, ¿eh? Ellos encanta jugar, ¿no? Sí. Y también tienen un área abierta abierta en la reserva, en esta área de ellos. Como pueden ver, incluso tienen una buena construcción. Y están casi cuatro años, y es increíble que sea tan grande en cuatro años. Ok. One of them must be the dominant male, ¿no? Actually, when it comes to the females, you will see this one is much heavier than the other one. So, shadow is the one which will always dominate the other one, even when it comes to the females. He will be the one mating with the first female that will appear to come over them, before the other brother of his might get a chance to mate with the females. Ok. So, pretty much you will see, he came to call his brother now, and they should be probably moving for the night to somewhere else, after they finish their kill now. Yes. Yes. No les podremos seguir. Muy pronto caerá la noche en el parque de Erindi, y los leones desaparecerán entre la vegetación. Volvemos a casa y tratamos de ver algún otro león entre la oscuridad, pero es inútil. Hemos comprobado que su existencia depende de que los dejemos vivir en paz, sin presionarlos. Quizás en el futuro solo quede un número de ejemplares muy reducido, de tan solo 10.000, viviendo en reservas naturales, en zoos museo al aire libre, dedicados al ecoturismo, al safari fotográfico. El león seguirá siendo el rey, pero su reino ya no será ni la selva ni la sabana, sino los álbumes fotográficos en internet. Creo que no en los próximos 10 años verás que no hay leones, pero tendrás países con un mínimo de números, y especialmente en no parques. Así que si no es un parque, no tendrás de los niños. Así que necesitas los gobiernos de todos los otros países para levantarse y recuperarse rápido y preservar su tierra, para que los árboles puedan verlos ahí. Y luego comenzar a bajar. Pero tendrás que hacer eso. Si no, no, no. Quizás 10 años y no habrá nada. Ya has waiting list. Stop. No, no no. No lo hacen. La noche les va a掉. cuando mira sobre el einzelrope terroasis процenta? Homonabeth Pasca bueno? Asi, el Este Shang. Sino abrió una madre que me ha dado una edición, que aquí ha dado una endangeredonta y desapare physicians. ¿Qué qué bonito? Actí? Se voy a saltar el día. Gracias por ver el video.